¿Qué es el rescate de los escombros? Particularmente el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Comunicaciones en estas operaciones. Si quisiera por favor que ustedes hicieran constar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la respuesta tan importante que se ha recibido por esos países solidarios y no dudamos que otros más. Pero por el momento todo tiene que ser organizado sistemáticamente por la Coordinadora de Desastres, incluyendo la cooperación internacional.